Vamos a seguir el curso de río y después nos salimos. Antes de llegar a las dunas que hay a la derecha, por ahí salimos a la derecha. Ok, muy bien Paco, muy bien explicado. Oye, a ver si los camellos son amables, se les acaba de hacer una fotito de cerca, tío. Yo te digo que hace dos años yo agarré un camello de eso y lo toqué y lo agarré para que todo el mundo se quede la foto. Y me dijeron, no te haces que te venga bocado y te venga bocado. Como el vídeo ese, que lo coge del hombro y lo tira. Cerquete un poquito. No, porque a este calcochón se asusta. Vamos a bajar, no, a ver. Camellos dispersos en el río Drac. Lo que pasa es que es una mami con su ED, yo creo que son un poco más protectores. Es cierto. ¿Comida? ¿Comida? ¿Qué es que pita, pita, pita? Pita, 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 pita. ¿Pita? ¿Pita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace dos años había una piste. Fue en 2013, fue F3. ¿Volías chocar? ¿Qué pasa? Que se la pesa mejor que el satanado. La manía mi copiloto no lleva a rapada del desierto para venir al desierto. No saben la foto, parece. F3. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué piedras o piedras óptico piloto! ¿Eh? ¡Qué piedras o piedras óptico piloto! ¡Ja, ja, ja, ja!